Ok, hola Blanquirrojos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les muestro la llegada del Inter de Porto Alegre a los vestuarios del Beira Río donde se iba a desarrollar el partido que finalmente ganó el Inter de Porto Alegre Paolo Guerrero llegando junto con Di Alessandro y estos son los momentos de salir a la cancha para el calentamiento respectivo tenemos al cabezón Di Alessandro nuevamente y Paolo Guerrero siempre a su lado se echa una buena suciedad entre ellos esto también pertenece a los ejercicios pre-competitivos para empezar el partido siempre dispuestos a los entrenamientos las mascotas y el intercambio de camisetas entre ellos esto fue una de las jugadas más importantes del primer tiempo ¿Esta puede ser considerada como penal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Existe o no existe el empujón? El árbitro lo consultó con el VAR y finalmente no corrió la falta pero ¿ustedes qué piensan? ¿Fue penal? ¿Se ve un empujón? Yo pienso que sí ahí está ¿Qué piensan ustedes? Déjenme en los comentarios Este fue el espectacular pase de Paolo Guerrero esta cucharita que dejó solo a Nico López que finalmente no pudo definir y termina por molestarse Observen nuevamente como la cucharada con la pierna derecha deja solo a Nico López entre el arquero y la falla nuevamente que buena habilitación que bien está jugando Paolo está a un gran nivel esa es la jugada del gol que golazo pura potencia salta fuerte el cabezazo no se deja caer le queda la pelota y en primera no hay empujón si no hay es antes de que se haga la pelota y pierna zurda define qué buen nivel está llegando Paolo para la Copa América debería estar viajando ya hacia Lima ese es el segundo gol del Inter donde Paolo también interviene es un contragolpe mortal el cabezón de Alessandro se luce con este pase a Paolo Guerrero que siempre lo gusta él observen cámara lenta como se la pone al pie directo a la llegada de Guerrero y Guerrero en primera se la pasa al jugador más habilitado y define el pase previo al pase de gol fue de Paolo Guerrero la celebración junto con él todos muy contentos como lo quieren gran gesto técnico de Paolo de pecho aún sin tocarla y el agradecimiento al público que se ha prestado Albeira Río esta fotografía es de los vestuarios de la celebración como un hincha del Inter de Porto Alegre muy especial para ellos bueno muchas gracias por ver este video y este pequeño análisis cuídense mucho chao ¡Suscríbete al canal! la invitación Gracias.